Este martes 14 de febrero se adelantará la jornada de movilización en apoyo a la gestión del presidente Gustavo Petro. En Ibagué, la jornada está liderada por la Central Unitaria de Trabajadores del Tolima, CUT. El punto de encuentro será a las 8 de la mañana en el Parque Andrés López de Galarza y llegarán a la plazoleta Darío Echandía. Bueno, de todas formas nosotros por primera vez marcharemos en la historia en favor del gobierno y no en contra. Esto significa que luchamos durante dos años en el estallido social para que los colombianos tuviéramos un nuevo gobierno. Ahora que lo tenemos, pues tenemos que protegerlo. El apoyo busca la defensa de tres puntos en específico, la reforma de la salud, la pensional y la laboral. En este punto final de la marcha se tendrán muestras culturales y diferentes actividades como la presentación didáctica de la explicación de los tres puntos por los que se realiza el respaldo. Va a haber una movilización en esos términos pacífica, cordial, por toda la carrera tercera, para terminar en un cierre en la plazoleta Darío Echandía, con expresiones culturales, con intervenciones explicativas de manera pedagógica hacia la sociedad, en qué consisten estos tres proyectos de ley. Para Álvaro Vargas, director de la CUT, es muy importante mantener el apoyo al actual gobierno nacional y sobre todo entender que quienes no están de acuerdo también tienen los espacios para la protesta. No, nosotros dentro de un marco democrático pensamos que es importante que la gente se exprese naturalmente dentro del marco pacífico y de concordia, no sin antes decir también que hay unos puntos que favorecen más esos los intereses del gran capital. Es de resaltar que este 15 de febrero se realizará a nivel nacional la marcha por parte de la oposición, donde se convoca a la ciudadanía a participar de la jornada en rechazo a las medidas y proyectos del gobierno actual. Actual, no solamente el presidente Petro, sino de sus medidas, sus ministros y todo lo que encierra, entre ellos que nos parece algo muy equivocado, haber tratado de incitar a la población a que salga el 14 de febrero, a sabiendas que esa fecha estaba proyectada para una manifestación pública. Esta actividad tendrá como escenario central el parque Murillo Toro y en las próximas horas se darán a conocer más detalles sobre la convocatoria.